Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la vez que te había olvidado Pero no, yeah Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger, tú brincando mojajita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz, se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí, porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre está muerto Pero, yo me搶é de ti, cuando me hiciste feliz, señor 噢